Este acontecimiento, que aunque sucede en Santiago, pues es un acontecimiento a nivel nacional del Movimiento Verde. Con tarima y sin tarima, aquí está Marcha Verde. Cerramos el paso a la impunidad. La República Dominicana vive hoy un presente de incertidumbre y por ello un futuro incierto. Nunca antes se había expresado en la administración del Estado Dominicano una ausencia tan catastrófica de institucionalidad e irrespeto a la Constitución y a las leyes por uno de los tantos gobiernos, esta vez encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina. La degradación de las instituciones se profundiza y las condiciones de vida empeoran mientras la ciudadanía activa y vigilante se muestra dispuesta a corralar a quienes se engañan, roban, se burlan y utilizan al pueblo. Hoy la colectividad ciudadana ha perdido la capacidad de asombro ante las reiteradas, descartadas mentiras por el Poder Ejecutivo. Tenemos un presidente que miente, que ha perdido credibilidad, la confianza, al mismo tiempo que controla como sello gomígrafo el Congreso Nacional y dirige con grosera manipulación el Poder Judicial, garantizándose el secuestro de la democracia y de la institucionalidad. Es de ahí que llamamos a la población a mantenerse firme en su impunidad. ¡Seremos el paso a la impunidad! Hoy tenemos más razones para tomar las calles, hasta que por fin, hasta poner fin a la corrupción y la impunidad. El pueblo valiente necesita y está dispuesto a derrotar el continuismo del robo y a conquistar un sistema de justicia que condena a quienes se han robado el dinero público y han inducido a la violencia contra nuestras mujeres y nuestros jóvenes. La corrupción impide el derecho a la educación, la salud, vivienda, salarios dignos, agua potable, transporte eficiente, servicios energéticos estables y baratos, seguridad ciudadana, medio ambiente saludable, protección eficaz de nuestros recursos naturales. La corrupción contribuye significativamente a las alzas constantes de precios de combustibles y alimentos, al desempleo abierto y encubierto, a la desesperanza de la juventud que tiende a irse a otras tierras en busca de mejor vida y al alarmante crecimiento de la criminalidad que mantiene a la población en zozobra y desesperación. La corrupción es la causa por la cual sustituyen jueces y fiscales probos por incondicionales al sistema de impunidad. Hemos enfrentado a un ministerio público que se dedica a proteger a los corruptos y delincuentes de todo tipo, muy especialmente a los grandes ladrones, congresistas, encumbrados funcionarios, civiles, militares del gobierno y del Estado. Por estas razones, hoy más que nunca, sin vacilar un solo instante, a todo pulmón, desde Santiago decimos... ¡Sirve seguridad! ¡Cerremos el pase a la impunidad! ¡Hemos denunciado! ¡Hemos denunciado el entramado de impunidad, encabezado por el presidente Danilo Medina, un presidente que miente, que ha burlado la confianza del pueblo, porque controla el Congreso y manipula el Poder Judicial para garantizar el secuestro de la democracia y la institucionalidad. El reciente escándalo de Odebrecht confirma que en Punta Catalina, por más de 39 millones de dólares, equivalente a 2.000 millones de pesos, además de partidas millonarias destinadas por la misma empresa, para sobornar funcionarios y empresas vinculadas a la obra, lo que pone en evidencia la complicidad en cubrimientos fraguados por el Procurador General para garantizar la impunidad. Es inaceptable para el pueblo que el Congreso y el sistema judicial establecidos no hayan investigado al jefe de la administración pública sobre los financiamientos ilegales de las campañas electorales del 2012 y 2016, ni sobre la protección otorgada a Odebrecht para instalar en el país su oficina de operaciones fraudulentas. El pueblo exige justicia soberana e insobornable y por eso desde el Cibao en marcha se escucha a todo clamor las multitudes firmes en unidad, cerramos el paso a la impunidad. Y ahora lo peor, ahora lo peor es que los responsables de esta grave situación pretenden perpetuarse en el poder a través del proyecto continuista de la reelección. La voracidad de estos corruptos parece no tener límites. Pretenden seguir con el sartén por el mango para incrementar sus fortunas, aumentar la corrupción y garantizar la total impunidad, evitando ir a la cárcel y devolver todo el dinero robado al país. Pero se equivocaron, les falló el cálculo. Aquí está Marcha Verde, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está el pueblo vestido de verde. Aquí está la esperanza activa y la energía de la gente que persiste en la lucha innovadora, ciudadana, no partidista, respetando la diversidad popular, actuando en las calles, campos y espacios por su libertad, por su felicidad. Por esto, en esta marcha del Cibao, gritamos a viva voz, ¡Viva esta libertad! ¡Cerremos el paso a la impunidad! Hoy más que nunca debemos seguir acompañando las luchas de los diferentes sectores del pueblo dominicano, para juntos lograr un país donde la riqueza sea utilizada en políticas públicas de calidad, al servicio de la vida de la gente, para que exista un sistema de justicia que haga valer la verdad de los derechos y deberes de cada ciudadano. En especial, queremos resaltar los esfuerzos que realizan periodistas y comunicadores responsables para mantener objetivamente informada a la población, así como a personalidades y organizaciones que luchan y trabajan por defender el medio ambiente. Escúchenlo bien, y hago énfasis. Escúchenlo bien, señores del gobierno peledeísta. La indignación colectiva crece y crece. Se agota la paciencia y se potencia el estado de voluntad de rebeldía de un pueblo que reclame en marcha. Hemos tomado las calles. Seguiremos en las calles apoyando y asumiendo la lucha por los derechos de la población, por la salud, la educación, la seguridad pública, la calidad de la vida y por el fin de la corrupción y de la impunidad. Es momento para unir fuerzas. Este es el momento para unir fuerzas y voluntades con determinación de cerrarle definitivamente el paso a la impunidad, a la corrupción y a la reelección peledeísta. Llamamos urgentemente a todas las fuerzas activas de la sociedad dominicana a tomar las calles para ponerle fin a la impunidad. ¡Cárcel a los corruptos! ¡Devolución del dinero robado! ¡Juicio político a Danilo Medina! ¡Justicia sin privilegios! ¡No a la redención peledeísta! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Ahora me encuentro acompañada del padre Moncho! ¿Cómo está usted?